Hoy estamos en la semana número 4, terminando el entrenamiento de velocidad en la pista. Siempre lo hacemos los miércoles. Hoy teníamos que hacer un poquito más difícil que la semana número 3, 2 y 1. Hoy hicimos dos vueltas de 400 metros cada una a velocidad de 10K. En mi caso personal, significaba hacer los 800 metros en menos de 3 minutos, 12 segundos, lo cual afortunadamente conseguí en las dos repeticiones que tenía que hacer. Cada repetición iba intercalada por dos minutos de descanso. Al finalizar esas dos sesiones de 800 metros cada una, hicimos cuatro repeticiones cada una de 300 metros, perdón, cada una de 400 metros y la meta era hacerla en velocidad 5K, que en mi caso particular es 1 minuto 31 segundos por vuelta. También lo conseguí, hoy me sentía muy bien, ningún problema estomacal, bien de energía, una noche de sueño perfecto, es importante dormir bien. Personalmente yo corro en ayunas, no como nada antes del entrenamiento y corro entre 5 de la mañana y 7 y media de la mañana, entonces sé que mucha gente dice que hay que comer antes, tienes que experimentar con tu cuerpo, saber que funciona mejor para ti. He oído de gente que les da un bajón de azúcar, no tienen energía si no comen o desayunan antes. Gracias. 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 Gracias.